¿Cómo está eso, Ángela, que el amor de tu vida ama a otra persona? Estoy triste, decepcionada realmente, Gaby. Jacobo y yo llevamos 15 años de matrimonio. Estábamos a unos días de cumplir nuestro aniversario de boda. Entonces, estaba en la casa haciendo quehaceres y resulta que me llega un mensaje de texto del teléfono de mi marido diciendo que me invitaba a cenar por lo del aniversario y yo feliz, me arreglé, me puse bonita para él. Llegó a la cita, yo estaba muy emocionada, pues vamos a celebrar nuestro 15 aniversario. Pero resulta que no llegó. ¿Cómo? Él no llegó, Gaby. La que me había... Llegó, me citó ahí su amante. No. Su amante agarró el teléfono de tu marido y aparte usó la fecha de su aniversario para hacerte ir a ti a una cita en la que llegó y te dijo, yo soy la amante de tu marido. ¿Así? Así. Yo llegué, lo estaba esperando. No llegó, no llegaba. De repente veo a una chica venir, pero no... ni por aquí me pasó. Pues claro, tú estabas esperando a tu marido. ¿Qué fuera? Directa. Me pregunta, ¿tú eres Ángela? Yo, sí, ¿por qué? Me dice, soy Noemí, la amante de tu esposo. ¿Así? 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 Yo me quedé impactada porque no me lo esperaba. Yo esperaba a mi marido. Pero lo más sorprendente es que está embarazada. Estaba embarazada. Entonces, imagínate, yo cómo me sentí, mi reacción. Yo no estaba preparada para eso. Ajá. Se sentó, me dijo que quería que dejara a mi marido porque ella estaba esperando un hijo de ella. Él le contó, ella sabía que yo era su mujer. O sea, ella desde un principio, ella se metió con tu marido sabiendo que estaba casada. Exactamente. Que tenía una familia. Que tenía una familia. Y ahora te está pidiendo a ti que lo dejes porque ella está embarazada. Mira nomás. Esos son... Bueno, no. Eso es no tener vergüenza. No, no tiene. No tiene nombre. Entonces, empieza a platicarme. Yo, dentro del shock, tuve que controlarme para no hacer una escena porque estábamos en un restaurante. Entonces, me controlé y le dije, vamos, vamos por paz. A ver, explícame qué está sucediendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. De entrada, mis respetos para ti, Ángela, porque que hayas tenido que aguantar esto, o sea, vivir esta situación que de repente tu marido te cite a un restaurante a celebrar tu aniversario y que te llegue una mujer a decirte, ¡una mujer embarazada! A decirte, ¿sabes qué? Yo soy la amante de tu marido, y quiero que lo dejes porque estoy esperando un hijo de él y que tú todavía respires y tranquilamente agarres y le digas, a ver, espérame tantito y explícame qué está pasando. Mis respetos para ti, mujer. Eres una dama. Eres una dama. Gracias. Entonces, empieza a decirme que todos los fines de semana que mi marido sale de viaje, las juntas o reuniones que tiene fuera de la oficina, no estaba realmente trabajando. Estaba con ella disfrutando en la cama. Así te lo digo. Así. Ay, no, 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 mire, es que no es conmigo, me estaba... Entonces, yo estaba... Ok, ok, me estás dando más detalles de los que yo quisiera saber, pero ok. Después de todo eso, empieza a decirme que... Soy una tonta queriéndome humillar para que yo deje a mi esposo porque dice que él estaba enamorado de ella, que él le dijo que la ama, que es su todo, que me va a dejar, que yo soy... El clásico cuento del hombre que engaña. Me empieza a decir, pero lo que ella... Yo creo que la reacción que ella esperaba de mí es ponerme a sufrir. Que la agarraras de la greña o te pusieras a llorar. A llorar, a hacer un drama. Para entonces de ahí agarrarse yo... Ay, qué tal, yo ya me estoy haciendo la película. Pero no. Ajá. Que lo dejara, que lo abandonara. Lo único que hice fue levantarme y decirle claramente que tenía que hablarlo primero con él. Después de explicarle que yo no iba a dejar un matrimonio de 15 años y que estaba embarazada. Porque yo también estoy embarazada, Gaby. ¡Ay, Dios! Tengo tres meses de embarazo y obviamente no le voy a dejar la partida a la mujer. Ok. Ok. Alto ahí. Me voy a un corte y a una recomendación comercial. Pero regresando, quiero que me cuentes con pelos y señales que hizo esta mujer cuando tú le dijiste que tú también estás esperando un hijo de este hombre. Ay, mija. Ay, no, no, no. Ya me dio el mimis que me. Bueno. Familia, saber de una infidelidad es muy cruel. Pero saberlo por boca del amante. Perdón. Perdón, público. Pero es algo despreciable, humillante. Que aparte te llegue embarazada y aparte estando tú embarazada. No, no, no. Qué horror. Es una película de terror. Vamos a una recomendación comercial. ¡Ay, Dios!